Buenas noches, Galicia. Buenas noches, España, desde Pastrelos en Vigo. Hoy aquí, 30 Seconds to Mars. Rock alternativo, rock total, música extraordinaria. Jareth Leto en CERTI, Seguro y Tomás. Y dejadme que os diga, primero, daros la bienvenida a todas y todos los que estáis aquí en la platea cerca del escenario. Dar la bienvenida a todas y todos los que estáis en la grada en la parte de adelante. Y dar la bienvenida a los que estáis sentados en la hierba delante de la carretera. Y dar la bienvenida a los que ya ocupan la carretera hasta el Pazo de Pastrelos. El mayor, lleno de castrelos, Concerti, Seguro y Tomás. Y dejarme que salude a todas y a todos los éxelos, a los que formáis parte de esta cultura, de este mito de éxelos en CERTI, Seguro y Tomás Chugueta. Bueno, el equipo de 30 Seconds to Mars vino hace dos días. Llevan dos días en vivo. Ayer fueron a las Islas Tíes y volvieron diciendo de la maravilla, de la joya, de la naturaleza, que son las Islas Tíes. Por eso las queremos, Patrimonio de la Humanidad. Y a todos los que venís desde toda Galicia, a los que venís de toda España, a los que venís de Europa, de Estados Unidos, de América, y por eso, buena fiesta, buena diversión, buen tono, y todas juntas y todos juntos a pasarlo muy bien, mejor y excelente. Porque, ¿sabéis qué? Sois las mejores y los mejores del mundo. Y por eso, chicas, chicos, y éxelos de forma singular, ¡os quiero, os quiero y os quiero! ¡Buen concierto con vosotras y con vosotros, ¡Ferti, secos, tubalos!